¿Qué tal Amaya? Qué alegría que vengas a Galicia con el Obradoiro a hacer el camino, la Ruta de la Plata un camino diferente, novedoso un camino que une dos tierras de baloncesto con Bostela y Orense vas a pasar ratos increíbles vas a gozar de la hospitalidad de todos los gallegos también de su gastronomía y de su historia sí, ya sabemos que tienes el mejor palmarés a nivel nacional en términos de baloncesto femenino, que has sido la más grande, pero te faltaba algo para tu palmarés, te faltaba hacer el camino de Santiago y como en tantas y tantas ocasiones no será la última vez te esperamos, bienvenida, estamos felices